de la serie arrancaba el encuentro después de la victoria de ayer de 10 carreras por tres para los charros fue en la cuarta entrada cuando se marca las primeras carreras del encuentro habían tenido oportunidades múltiples en el primer tercio del juego los naranjeros hermosillo pero ese es este cuarto episodio cuando el imparable productor de dos carreras de julian león trae el plato los spikes de josé cardona con la primera de sus anotadas al igual que fernando pérez también cruzando el plato con un swing hermosillo tomaba la ventaja se colocan al frente dos carreras por cero en la quinta entrada incrementar la ventaja estaba el equipo bueno primero esa jugada errática por parte del corredor pero también errática por parte del primera base kevin medrano no reacciona a tiempo hay un pequeño titubeo tira tarde a la intermedia y la base robada se molestaba un poco ahí orlando lara finalmente en el sexto capítulo ahora sí con josé cardona se preparaba el zurdo orlando lara para retar a cardona una recta pegada la aprovecha muy bien cardona la pone del otro lado de la barda conectando su segundo incogible de la noche también su segunda carrera y por la vía del cuadrangular ahora estaba ganando hermosillo tres carreras por cero y es mientras tanto esa pizarra se mantuvo después de ocho entradas completas llegamos a la parte baja del noveno capítulo con hombre a bordo carlos figueroa en la primera base tras conectar imparable la oportunidad entonces para amadeo sazueta y el parador en corto conecta su primer imparable del día la banda contraria detrás de la barda conectando con ronda dos carreras para acercar los charros de jalisco la diferencia era la mínima tres carreras a dos se acercaban en ese noveno capítulo la novena entrada era complicada para naranjeros en la búsqueda del out 27 permitía que jalisco regresaron el encuentro bueno ya con rafael martín esta línea el segunda base para finiquitar las cosas finalmente el triunfo cerrado peleado para el equipo de los naranjeros hermosillo la victoria se la lleva en relevo raúl barron su segundo laurel de la campaña el descalabro el quinto del año para el señor orlando lara salvamento el número seis también para rafael martín finalmente los charros de jalisco se quedan a la orilla triunfo peleado y la serie se empata a un fuerte por la luna desde hace 15 minutos ahora voy a decir que la clase de jalisco sorti o hospito que � Colombia ahora voy a decir que la otra asignada votrestein meинba la banda de asignado